Me gustaría verme dentro de un jacuzzi Y que la gente no se apunte con la UCI No ser uno más dentro de todo este business Lucha por lo que quieres y dime cómo lo hiciste Y yo con la resaca que está aquí me estalla Y quiero ser la estrella que monté esa bella Y si no entendiste, checa el vocabulario Todo eso queda para otro escenario Y más yo lejos de saber en dónde estamos Con la vista al norte es donde estoy apuntando Recuerdos vagos o vagos es lo que somos Esta es la pregunta, tú pones el resultado Y no me fijo en ti, no me fijo en ti ma Estoy en ellas, siempre estoy en ellas Y no me fijo en ti, siempre estoy en ellas No hablo de mujeres, hablo de mis letras Tengo que llegar a ser new star El día de mañana estar relax Para así por el mundo poder viajar Y conocer el mundo Y conocer el mundo Tengo que llegar a ser new star Y el día de mañana estar relax Para así por el mundo poder viajar Y conocer el mundo Y conocer el mundo Tengo de todos los planes Hacer mis canciones, tener los millones Alzar cada mano que salga a mi lado Que todos los discos estén acabando Y oye ma, quiero más De esta relax Pero todo ese tiempo lo tengo que aprovechar La, la muerte ya vendrá No me voy a escapar Mientras tanto esté en tu vida Es que yo voy a sonar Ah, tú lo sabes mami Que, mientras tanto esté en tu vida Es que yo voy a sonar